Hablar del tema de la inclusión de las personas con discapacidad es muy importante. Existe una ley aquí en Zacatecas y además hay una dependencia que ofrece diferentes servicios para estas personas. En esta mañana me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la directora de esta dependencia. Ella es Lourdes Rodarte Díaz. Muy buenos días y bienvenida. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Si nos pudiera hablar precisamente de qué tipo de servicios se ofrecen a través de esta dependencia que usted dirige. En ese sentido, bueno, pues nosotros trabajamos en materia de promoción, difusión y defensa de derechos de las personas con discapacidad. También generamos posibilidades de capacitación para el empleo, de capacitación para los funcionarios públicos, para facilitar la comunicación con las personas con discapacidad. En fin, una serie de programas que tienen que ver con el otorgamiento de becas para personas con discapacidad. Que se encuentren realizando alguna actividad, como puede ser, y de manera muy importante, pues que se encuentren estudiando, que se encuentren recibiendo terapias de rehabilitación. Obviamente hay también programas de apoyos para proyectos productivos para que las personas con discapacidad puedan acceder a realizar actividades que les dejen alguna remuneración en caso de que no se puedan incorporar de manera inmediata al mercado laboral. El Instituto de Inclusión para Personas con Discapacidad es una de las dependencias más importantes del gobierno del estado, sobre todo porque aquí en Zacatecas tengo entendido, no sé usted dígame este dato si es correcto, que el estado es uno de los que tiene pues mayores porcentajes de personas con discapacidad a nivel nacional, y pues es importante que se den a conocer todos los servicios que se ofrecen a través del gobierno del estado. Así es, mira, hablar de personas con discapacidad en el estado, estamos haciendo mención aproximadamente de acuerdo al último muestreo que se hizo en 2015, de ya aproximadamente 104 mil personas con discapacidad en el estado, y bueno, aquí lo importante es básicamente que esta situación, esta condición de vida en Zacatecas cada vez se hace más visible, pero sobre todo también, bueno, las necesidades se vuelven también pues más patentes, es importante cada vez estar más al pendiente de generar estas políticas públicas que justamente coadyuven a la inclusión de las personas con discapacidad en los distintos ámbitos, porque también el ámbito cultural tiene mucho que aportarle a la sociedad desde la perspectiva de la inclusión de las personas con discapacidad, por ejemplo, en ese sentido, bueno, el instituto también se ha preocupado de trabajar de trabajar de manera conjunta y transversal con quienes se encargan en este Zacatecas de generar acciones para promover la cultura y bueno, también las personas con discapacidad, formamos parte de ello, muchos de ustedes, mi querido auditorio, han sido testigos de este Festival de Arte y Discapacidad en donde nosotros tenemos, pues bueno, la visita y la presencia en escena de más de 400 participantes con discapacidad en áreas como la danza, la pintura, el teatro y que este, pues, octubre a octubre tenemos esta participación en justamente las plazas públicas. Muy importante lo que nos comenta porque no solamente es un asunto de concientización también de la sociedad, sino este asunto cultural que como usted bien lo menciona, tienen muchísimo que aportar, pero también me llama la atención esta otra parte que nos comenta sobre este programa para el autoempleo, si bien es cierto que en mayor medida las empresas ya empiezan también a contratar a personas con discapacidad, pues también está esta otra oportunidad para que ustedes mismos, ellos mismos sean emprendedores y no solamente, pues como mucha gente somos solamente empleados, sino también animarnos a emprender y a ser empresarios aquí en Zacatecas. Mira, sí, hay ya varias experiencias de personas que se han decidido así a justamente hacer este ejercicio de emprender esfuerzo. La verdad es que las personas con discapacidad es gente de lucha porque desde que saben que viven en una condición, a lo mejor un tanto cuanto diferente o por lo menos así luego lo percibe la sociedad y que se decide a salir de sus casas y que luego considera que no nada más salir de sus casas es suficiente y que ya luego se anima a emprender, es porque no va a terminar en ello, es porque su percepción es de siempre ir adelante y en ese sentido, bueno, quienes se deciden a irse por esa línea de vida, lo sacan adelante de manera importante. Muy importante las políticas públicas y sobre todo también importante que vayan acompañadas de la legislación adecuada precisamente para que se impulsen los esfuerzos correctos. En Zacatecas ya hay una ley, ¿verdad? ¿En qué consiste esta? Así es, mira, es una ley que habla justamente de promover estos derechos y bueno, es la que nos dio origen a la creación de este instituto y generar estas acciones afirmativas para impulsar que las personas con discapacidad salgan adelante. No se trata acá ya ahora de promover una postura asistencial del gobierno y hasta de la propia sociedad de mirar a las personas como objetos de caridad, se trata ya de verlas con esa perspectiva de defensa de derechos humanos y de hacerlos sujetos de derechos y comprometidos pues con su comunidad en cuanto haya que participar. Un punto muy importante el que toca precisamente porque, como usted ya lo comentaba, a veces la sociedad los ve así como si no fueran capaces de realizar muchísimas cosas que ya lo hemos visto, que hemos visto que son capaces de producir arte como todas las personas, de emprender algún negocio y que todas estas políticas que se están implementando precisamente es también en parte para cambiar esa visión de la sociedad que tiene en torno a este sector de la población. Así es, mira, en esta ocasión con el impulso que le ha dado el señor gobernador hablar, para empezar, pues de presupuesto histórico para el instituto, de generar esa instrucción de esfuerzo transversal en todas las dependencias de gobierno para incluir el tema de inclusión para personas con discapacidad, ha hecho posible que esto se pueda ir convirtiendo ya pues en una realidad. Y bueno, yo pues le diría a la sociedad zacatecana que yo creo que lo más importante está dentro de la propia comunidad en donde nos permitamos convivir y generar oportunidades para todos y saber escuchar y saber aceptar las propuestas que cada a quien tenga que aportarle a su comunidad. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del sistema zacatecano de radio y televisión. ¿Alguna invitación que quiera realizar para todas las personas que estén interesadas en acercarse al instituto y preguntar por los programas y los beneficios que ahí hay? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, perdón, en primera instancia lo que tienen que hacer es acercarse al instituto donde nosotros estamos ubicados en Ciudad Administrativa, en el edificio K. Ahí pues ya todo el mundo nos identifica, es el Instituto de Inclusión para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad. Para las personas que se encuentran en los diversos municipios de nuestra entidad, bueno, ahí es importante acercarse al enlace de atención a personas con discapacidad que es la figura jurídica, es la persona en el municipio que nos apoya como puente de comunicación entre la institución y el propio municipio, el propio ayuntamiento para generar justamente esta posibilidad de ir trabajando en materia de eliminación de barreras arquitectónicas, en la búsqueda de la inclusión en el ámbito social, en fin, que todas las oportunidades que ustedes quieran darse, acérquense con nosotros, que juntos estaremos promoviendo esa posibilidad. Directora, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la oportunidad de dirigirme al auditorio. Que tenga muy buen día. Nosotros nos vamos con la información de migración en la sección de Sin Fronteras.